Estamos temblando, las muchachas que viven realmente en su teléfono, pendientes, lo último de la moda, los mensajes, las contrataciones, las fotos y los mensajes. Allá los que mandan mensajes y los que reciben mensajes, según la información, hoy cualquiera que tenga un teléfono Android, pues estos teléfonos pueden ser susceptibles al espionaje. Dice la noticia, ahí está, no quiero que la están inventando, no, está ahí, la deben poner algún día, pero que no vaya al internet si recibe un mensajito, porque a usted le mandan una trampita que dice, si abres esto te vas a enterar de lo que tú quieres, usted lo abre y ahí se le meten en el teléfono. Claro, hoy tenemos un hacker en este programa, un hombre que va a dar la cara, porque los hackers casi nunca quieren enseñar su rostro, hay un hacker, un hombre que ha hackeado, un hackeador, que está aquí, se llama José Luis Asterisco, y quiero invitarlo a que pase, adelante José Luis. Y trae un teléfono de muestra, ¿no? Sí. ¿Este teléfono es nuevo o...? Es nuevo, lo que está sin carga, por eso tú lo ves como tirado. ¿Ya se le puede poner algún cable para verlo...? Ahora mismo, delante al público, no, pero yo después... ¿Por dónde se enchufla...? No, normalmente él tiene... él tenía un puerto, pero... ¿Él tenía un puerto? Yo lo que veo es, en esta parte lisa, que tiene el teléfono, aquí atrás, ¿ahí no se le conecta nada? Yo creo que es por aquí. Ok, hábleme de lo que sucede con esto de los teléfonos hackeados. Primero que todo te diré que es un placer que me hayas invitado a este programa que va... ¿Usted se dedica a hackear...? Sí, sí, sí. Y este programa hoy va a cerrar con buen rating. ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo lo va a saber? Nosotros estamos metidos en todos los teléfonos de todo el mundo. Ah, por eso, ya. Déjeme preguntarle, ¿los espejuelos también fueron hackeados? Sí, también, también. Sí, pues quiero decirle que a través de cuando mira hacia cámara se ve todo el estudio. Se ve todo el mundo. Se ve los camarógrafos, se ve todo el mundo. Es un sencillo homenaje a los técnicos que todos día a día dan su... ¿Su...? Ok, ¿cómo funciona esto? Bien, esto... Lo único que va a hacer el teléfono es eso o tiene más contenido el teléfono. No, 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 tiene más cosas. Usted recibe un mensaje normalmente de ese tipo de mensaje que manda... ¿Eso que hizo fue que le entró un mensaje? Sí, le entró un mensaje. Ok. ¿Cómo es que le entran? ¿Y? Es el tipo de mensaje ese que se manda la gente ahora, que esto que tú vas a ver te va a sacar las lágrimas, te va a dejar sin respiración, te va a partir en dos. Tú no sabes si es de Facebook o de Villamarista, los mensajes esos que manda ahora. Sí, pero no... Y entonces, cuando usted comete el error de abrir ese mensaje... Sí. A través de ese mensaje se infiltra un programa maligno... Disculpa que diga el programa maligno y te señala a ti... Que facilita que después nosotros podamos acceder a su teléfono y a toda la información que hay adentro. Yo me imagino que se ven... Todos hemos enterado una cantidad de chismes más buenos... Por ejemplo, ¿alguno que se pueda decir...? Bueno, por mí se pueden decir todos. Allá tú querés... No, pero son las siete, son las siete. No, mira, por ejemplo, nos enteramos que el dúo Pimpinela son dos hermanas gemelas. ¿Cómo? Lo que pasa es que una de ellas tiene un problema hormonal y parece un hombre. Pero son mujeres las dos. Tú sabes que yo notaba en las canciones que estaba un poco ligerita. Sí. Y yo lo tuve aquí, pero nunca le quise hacer esa pregunta, pero no voy a hacer que se ofendiera. Ayer tuve a... Ayer tuve también a punto de hacer una pregunta a Alejandra Guzmán y no se la... No se la hice. No, 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 aquí en el programa la vi en la calle. La que tuve aquí fue a Amanda Miguel. Otro chisme que nos enteramos, por ejemplo, que lo que tiene Jennifer López atrás es una prótesis. ¿Sí? Que ella alterna con la Kardashian. Por eso es que nunca han salido al mismo tiempo Jennifer López y la Kardashian en cámara. Señores, esto es una noticia que no tiene nadie. Es decir, la Kardashian y Jennifer López. Y Jennifer López. ¡A la verga, a la verga! ¡A la verga, a la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Quiero que no me llamen cuando están en una entrevista de una llamada que entró. ¡A la verga! ¡A la verga! Una llamada que entró. ¡A la verga! Sí, sí, ya, pibia. ¿Dónde compró? ¿Dónde compró este teléfono? Es un ring Lo vendo un hacker amigo mío Y de qué más se han enterado También nos enteramos Por ejemplo que las canciones de los Beatles Quien las componía era con Pai Segundo Antes de dedicarse Antes de dedicarse a la trova Y que Rihanna no canta Lo que hace es que dobla ¿A quién? ¿Sabes quién es la voz original de Rihanna? ¿Quién? Mixta Medina No, no, no Todo eso nos hemos enterado por los teléfonos privados de la gente Señores, esto es música de exclusiva A Ronde porque hay chisme Tenemos al hacker aquí Y seguro que tiene información de primera Ah, otra cosa que Bueno, ya esto sí es una mala noticia Sí Las canciones de Rihanna sí las componen mismo No nos queda más remedio que empujárnosla ¿Las personas han protestado? Chicos, mira, hasta ahora no han protestado Pero no han protestado porque mucha gente no lo sabe Que estamos metidos dentro de sus teléfonos Claro Cuando se entere Me imagino que la gente va a protestar Sobre todo a Ronde, por ejemplo Cuando se sepa lo de la herencia que ganó A Ronde tiene una herencia Tiene una herencia Señores, con noticias A Ronde con herencia Qué bien Claro, espérate, espérate Le han hackeado el teléfono a Ronde Antes de la herencia, si usted busca arriba, está más en candela Sí Sí, tiene mensaje en el camelito No, yo me fui por la parte económica Ah, se fue por la parte económica Te voy a decir una cosa Con todo y la herencia no tiene tanto dinero como Fofi No, yo no puedo creer en eso Se ganó, la semana pasada se ganó dos millones de dólares en un casino En un casino, Fofi En un casino, dos millones de dólares En un casino que es propiedad de la familia de William No, yo no puedo creer en ese señor Esta gente estaba pidiendo aumento ¿Cómo usted me va a decir que se ganó dos millones? Claro, te tienen que pedir un aumento Si mira todos los hijos regados que tienen Aquí tengo la foto No me tiene que dar más informaciones Porque si sigue bajando vas a llegar a la carta Ahora, tenemos tiempo, tenemos tiempo Porque la mejor historia de todos acá y aquí es la tuya Yo me quedé No, se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Ha sido una información para todo nuestro público Arronte, llévenme realmente a nuestro próximo segmento No hay información Llévenme a Arronte